Seguimos con más. 42 años después, Chile salda una deuda cultural con México al inaugurar una exposición de los muralistas Orozco, Rivera y Siqueiros, truncada por el golpe de estado de 1973 en Santiago. Las fuerzas golpistas atacaron el Museo de Bellas Artes de Santiago, pero las 169 obras se salvaron. Afortunadamente las obras resultaron intactas. Eso tiene que ver básicamente con que la exposición estaba en el segundo piso del Museo Nacional de Bellas Artes. Los chilenos se quedaron así sin ver una de las colecciones de arte moderno más importantes del continente y con un fuerte compromiso político. 14 días después del golpe, las pinturas volvieron a México, de donde nunca más habían vuelto a salir, hasta ahora. De tal manera que es muy significativo que la exposición abra, porque las obras de arte son efectivamente unos dispositivos de comunicación y los interlocutores de ese momento no completaron ese círculo. La exhibición actual está compuesta por 76 de las obras originales que pertenecen a la colección del Museo de Arte Carrillo Gil de México. Desde este viernes y hasta el 21 de febrero estará abierta al público. Cuatro décadas después, los chilenos saldan su deuda cultural con México. Y siguiendo con noticias internacionales, el desempleo, la inflación y la crisis económica ha reducido el nivel de vida de los brasileños. Tras años de bonanza en los que pudieron mejorar sus condiciones, las periferias de las grandes ciudades son las que más lo notan. Mantener las necesidades básicas de la familia se vuelve un desafío. Mis hijas necesitan ropa y calzado y no me lo puedo permitir. También necesitamos cosas para la casa, pagar las facturas. No tenemos cómo, estamos desempleados. Para este economista la situación más grave se da en las grandes ciudades. En particular en las periferias de las grandes ciudades brasileñas, donde no hay mucha presencia del Estado, donde no hay mucha seguridad. Se ve un fuerte deterioro, es bastante preocupante en todos los sentidos, social, político, de seguridad. Y detrás de las cifras, el día a día de una gran cantidad de brasileños es cada vez más difícil. En otra parte del mundo, dos yihadistas tomaron como rehenes a 140 clientes y 30 empleados en un hotel de la capital de la República de Mali. Las fuerzas de seguridad consiguieron liberar al menos 80 y después de nueve horas terminó la toma de rehenes. El resultado del operativo son 18 cadáveres contabilizados hasta el momento, incluyendo entre ellos a los dos yihadistas autores del ataque. Desde el exterior de este hotel de 190 habitaciones se escucharon disparos de armas automáticas. Según una fuente de seguridad Mali, los atacantes entraron en el recinto del hotel a bordo de un coche con matrícula diplomática. No es la primera vez en lo que va de año que ocurre algo similar. En agosto, un ataque contra un hotel en el centro del país causó 13 muertos. Y en marzo, un atentado contra un bar-restaurante en Bamako costó la vida a cinco personas. Los ataques yihadistas se multiplican y se van extendiendo al centro y sur del país. En 2012, varios grupos vinculados a Al-Qaeda se apoderaron de zonas del norte. Muchos de ellos fueron expulsados gracias a una operación militar internacional, a la iniciativa de Francia y que todavía sigue en vigor. Pero quedan zonas fuera del control de las fuerzas malíes y de las fuerzas extranjeras. Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos adoptó una medida para suspender la acogida de refugiados sirios e iraquíes, pese a que Obama amenazó con vetarla. Ni refugiados sirios ni iraquíes. La Cámara de Representantes de Estados Unidos adoptó este jueves una medida para suspender la acogida a los refugiados provenientes de estos países. El texto fue adoptado con el apoyo de la mayoría republicana y una parte de los demócratas, pero aún debe ser examinado por el Senado. Si bien la Casa Blanca aseguró que el presidente Barack Obama lo vetará, la votación prueba el repentino rechazo que surgió tras los ataques de París. La propuesta quiere obligar al director del FBI, a la Secretaría de Seguridad Nacional y al director de Inteligencia Nacional a certificar personalmente que cada refugiado no supone una amenaza a la seguridad. El gobierno defiende firmemente su procedimiento de selección. Desde el inicio de la guerra civil en Siria en 2011, en Estados Unidos solo se han aceptado un poco más de 2.000 refugiados. En información de última hora internacional, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas llama a combatir y a suprimir los actos terroristas cometidos por el grupo extremista ISIS en Siria y en Irak. La ONU adoptó una resolución en la que llama a todos los estados miembros a tomar las medidas necesarias. La documentación fue presentada por Francia el jueves pasado por los atentados ocurridos el 13 de noviembre. Fue aprobada por unanimidad. Dicha resolución también insta a redoblar y coordinar esfuerzos para luchar contra ISIS. Hacemos una pausa comercial, pero al regreso recibe credenciales como alcalde pese a acusación en su contra. ¿De quién se trata? Se lo decimos cuando volvamos.